Ya se encontraba todo listo para el enfrentamiento. El lugarteniente Orgo Guaranga y Ollanta venían con sus séquitos de dos lados opuestos. Ollanta tenía muchos hombres y la simpatía de gran parte del pueblo a su favor. Sin duda no estaba en desventaja en comparación al ejército del Inca Pachacútec. Orgo Guaranga entonces anunció Ollanta, la valiente nación del Antisuyo ya te recibe y hasta las mujeres te aclaman. Haz de ver ahora como todos los nobles y el ejército marcharán a Anta. Así que debemos salir en retirada. Que no llegue aquel día en que cada año salgamos a aquellos remotos pueblos a derramar nuestra sangre. Para cortar al Inca y a los suyos las provisiones que tienen. Llevando poca coca todos los pueblos tendrán descanso. Es necesario buscar caminos arenosos y si las llamas se cansan andaremos a pie. Aunque sean espinas y zarzos. También necesitamos llevar agua consigo y aunque sea aguardar la muerte. Ollanta entonces respondió dirigiéndose a sus hombres. Capitanes, escuchen las órdenes de Orgo Guaranga que manda que descansen. Consérvelas en su memoria. Aún si todo el Antisuyo se cubre de luto. Tengo bastante coraje para hacerle saber al Inca que desiste este año de atacar al Antisuyo. Porque si no, su ejército ha de sucumbir ante este tiempo. Ya sea por las enfermedades. Ya sea por las fatigas. Ya teniendo, en fin, sus campos incendiados en una marcha tan dilatada. ¿Cuánta gente habrá de perecer? ¿Cuántos nobles encontrarían una muerte segura? Así sea de portar el Antisuyo en presencia de su Inca. Descansen tranquilos en sus hogares, pues yo soy un enemigo implacable. Todos los hombres respondieron. Que viva para siempre nuestro Inca. Que toquen la borla roja para que le toquen suerte el hacernos felices. Elévenle al trono. Salve nuestro Inca. Salve nuestro Inca. Anko Aungi entonces le dijo. Recibe en tus manos, Inca, la borla roja que la comarca te ofrece. Cuán grande es Wilcanota. Te proclama en toda su extensión. Que venga ya aquel día en que Ollanta sea nuestro Inca. Ollanta contestó. Orco Guaranca, sé noble. Para que gobiernes al Antisuyo. Aquí tienes este yelmo y estas flechas para que seas también valiente. Todos los hombres volvieron a aclamarlo. Que viva el valeroso Orco Guaranca. Que viva. Ollanta continuó dando indicaciones a sus hombres de confianza. Anko Wauju, como eres el anciano más noble y más sabio, serás también ahora del linaje de Wilkauma. Ponme estas insignias para que pueda vencer a la misma muerte. Anko Wauju contestó gustoso. Te las pongo. Para que debas recordar tu valor. Para que domines. Y te manifiestes siempre como hombre. Mírate. Cubierto de armas desde la cabeza hasta los pies. Por eso has de ser valiente. Por eso los enemigos jamás han de ver tu espalda. No huirás por las montañas. Ni serás humillado en la tierra. Fue entonces que Orco Guaranca interrumpió para dar unas noticias que venían desde el Cusco. Escuchen. Escuchen antes. Escuchen lo que el inca amonesta. Soldados. Alisten sus armas. Porque el viejo inca Pachacútec ha mandado desde el Cusco a las comarcas del imperio para que los nobles se preparen al combate. Ordenando también que todo el Cusco marche con dirección a este valle. A nuestros hogares. Para exterminarnos. Así lo ha decretado. No pierdan el tiempo. Alisten todo lo que sea necesario. Ya dejen el ocio. Alisten el cuartel. Levántense en este mismo momento. Hay que moler el veneno, el cual es necesario para nuestras flechas. Con ello, la muerte será instantánea. O'Chanta, al también oír las noticias, contestó. Parece que nuestros enemigos no duermen. He hecho una buena elección al nombrarte a ti Orco Guaranca. Mantente siempre en pie. Los arruinarás ni bien lleguen aquí y los pondrás en derrota. No seremos cobardes, ¿no es así? Mi señor O'Chanta, aquí hay 30.000 hombres, entre los cuales no se encuentra ni un solo cobarde. El capitán Maruto saldrá con los santis de Huilcapampa hasta las orillas de la confluencia del Keru. Donde estará emboscado con su ejército hasta que se le avise. El noble Chara ocultará igualmente su gente en la ribera opuesta hasta mi llamada. 10.000 hombres dormirán en los graneros de Chara. Y tendremos en el valle de Pachar otras 10 tribus. Acordaremos a que entren los cusqueños sin tomar la iniciativa. Cuando todos estén dentro, cerraremos la entrada y se verificará una inundación. Al sonido de las bocinas, los cerros lanzarán peñascos. Las piedras caerán como granizo. Las galgas rodarán, sepultando todo lo que encuentren a su paso. Este ha de ser su castigo. En cuanto a los que queden vivos y quieran dárselas de fugitivos, los alcanzaremos y morirán en nuestras manos. Y los demás morirán por el veneno de nuestras flechas. Todos contestaron al unísono. Muy bien, muy bien. Teniendo ya toda esta estrategia, entonces esperaron a los oponentes. La pelea sucedió tal cual habían planeado. Muchos hombres murieron y la victoria fue para Ollanta. Quedaron muchos sobrevivientes cusqueños los cuales intentaron huir. Uno de ellos en particular huía a toda prisa. Rumi, Rumiñahui, qué desafortunado que eres. He escapado solo por un peñasco. Esto ha sido para mí una derrota muy triste. Rumiñahui, ¿acaso no estuvo en tus manos enfrentar a Ollanta? ¿O estuvo en tus manos en haber evitado ser emboscados allí? Debí haberlo pensado. Ollanta siempre ha tenido un corazón insidioso para querer dominarlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué no recurriste a otras estrategias para aniquilar su ejército? En él solo he encontrado un hombre que de cobarde se hace valiente. Hoy, por mi responsabilidad han muerto millares de hombres. Yo apenas he logrado escapar para no terminar muerto en tus manos. Pensaba que este hombre era un fanfarrón. Pero me he equivocado. Por eso lo busqué cara a cara y entré al valle. Juzgando que con mi presencia se sentiría intimidado y huiría. Ni bien entramos, comenzaron a caer y rebotar por todas partes peñascos. Llevando consigo muchas calgas. Ellas aplastan y sepultan todo. Sepultaron todo mi ejército. Corrió mucha sangre. Demasiada. Y fluyó por todo el valle. ¿Con qué cara he de ir ahora a presentarme con el Inca? Estoy perdido. ¿Dónde voy a ir? Ahora mismo me ahorcaría con mi propia onda. Pero que ella sirva para cuando Ollanta caiga. Rumiñahui continuó huyendo. Estaba desamparado. ¿A dónde debía ir ahora? Por otro lado, en uno de los templos se encontraba la niña Imazuma con su nodriza. Pituzaya. La nodriza le dijo. Imazuma, no salgas demasiado a la puerta. No esperes allí. Las matronas y no se han de molestar. Se van a molestar aunque seas tú la que se llame Imazuma. Y seas muy querida por ellas. Todas de solo oír pronunciar tu nombre se llenan de regocijo. Bueno, ve adentro, no salgas. Nadie sale jamás de aquí. No tienes por qué salir. Aquí están todas las comodidades. Bonitos vestidos, oro y exquisitos manjares. Todas las escogidas de sangre real te aman y te llevan siempre en sus brazos. Todas las maestras sin excepción te acarician, ya besándote o ya mimándote. Tú eres la única quien distinguen y en cuyo rostro se fijan. ¿Qué más quieres tú? Deberías notar que toda la nobleza te venera. Como si fueras de la sangre de las escogidas y se recrean contigo. Como si vieran al sol y te conservan como su linaje. Imazuma miró hacia un costado en las típicas palabras de su nodriza. Siempre se le había prohibido salir del templo. ¿Por qué era esto así? Era cierto que no le faltaba nada, pero también quería ver qué había más allá de estas paredes. Incomodada por las palabras de la nodriza, entonces le respondió. Siempre me dices lo mismo. Pero sabes, yo te diré la verdad ahora. Detesto estas paredes. Detesto esta casa. Dijo todos los días mi existencia. La cara de las matronas es lo único que veo desde que he nacido. Aquí no hay felicidad. Solo lágrimas para llorar. A mí me parece que nadie debería vivir aquí. No entiendo cómo ellas andan por aquí felices riendo. ¿Quién sabe? Hasta quizá estoy encerrada porque no tengo madre. ¿Sabes? Anoche estuve vagando por todas partes. Hasta que por fin entré al jardín y escuché un instante. Escuché los lamentos y gemidos de una voz que aclamaba la muerte. Tuve mucho miedo. Miré a todas partes con los cabellos erizados. Gritando de espanto. Entonces dije. ¿Quién eres que clamas a todos y angustiada dices? Sol mío, sácame de aquí. Yo busqué por todas partes pero no encontré a nadie. Solo se oía el sonido del viento en el prado. Y entonces yo me puse a llorar junto con ella. Sentía que mi corazón quería salirse de mi pecho. Aunque ahora que recuerdo. Me llenó de espanto como si fuera a morir. Pito Saya, por favor no me digas que permanezca aquí. Yo detesto mi situación de escogida. La notriza le respondió a la armada. Entra, no sé que te vea alguna anciana. ¿Esta morada es para mí? La notriza se puso nerviosa y no supo qué responder. Simplemente insistió en que regresara a su habitación. Cuando finalmente resolvió el asunto con Imazuma, se encontró con la encargada del templo. ¿Quién le dijo? ¿Has comunicado mis órdenes a esa niña? ¿Qué debo avisarle? Preguntó Pito Saya. ¿Qué es lo que te ha advertido? Pero ella llora sin consuelo y rehúsa utilizar los vestidos del templo. ¿Cómo? ¿Y no la ha reprendido por eso? Sí, le muestro la ropa para que se quite la vieja, pero no quiere hacerlo. Le recuerdo que ya salió de la infancia y que no ha de ser escogida si la tristeza se apodera de ella. Y si no lo hace, quedará en condición de sierva. No será que está así porque recuerda que es una hija sin padre y sin madre. Esto es un mal augurio. Ni siquiera podemos decir su nombre. No podemos decir nada. Dentro de estas paredes todo es un secreto. Y todo queda sepultado como en la nieve. Incluso hasta su nombre ya casi se olvida. Pobre Imazuma. Pobre Imazuma. Si supiera que esto realmente es un calabozo. Después de la derrota del ejército cusqueño, pasaron 10 largos años. Rubiñagui se encontraba en su morada cuando de pronto recibió una visita inesperada. Era Pikichagi quien en realidad venía como espía. Pikichagi, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Estás buscando la muerte junto con el traidor de Ollanta? Pikichagi respondió calmado. Soy nativo del Cusco, así que he sido expulsado. Me vuelvo sin demora a mi pueblo porque no puedo evitar los valles. Pikichagi, dime, ¿qué es lo que está haciendo Ollanta ahora mismo? Ah, pues, él está ovillando un kipu. ¿Qué ovillo es ese? Pues, regálame algo y te contaré. Sí, claro. Te regalaré un palo para golpearte. Vas a regalarme eso, entonces, ah, Ollanta, 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 eso nada más me acuerdo. No juegues conmigo, Pikichagi. Ah, y Ollanta, levanta y Ollanta, construye una fortaleza de piedras colosales. Atados hombres enanos para que salga un gigante. Ah, ahora dime, Rumiyao, ¿y por qué llevas esa ropa a la pienta? Como si fueras una gallina desplumada. Es demasiado blanca, mira que el barro mancha hasta lo negro. Pikichagi, ¿no te has enterado? ¿O ves al Cusco hecho un mar de lágrimas? El Inca Pachacútec está enterrado. Todos están de luto ahora mismo. Pikichagi, fingiendo sorpresa, preguntó. ¿Quién gobernará ahora, después de Pachacútec? Gobernará su hijo, Tupac Yupanqui. Él ocupará el trono. Aunque el Inca ha dejado muchos hijos, él es el hijo menor. Pero todo el Cusco lo ha elegido. Y el Inca también le dejó el cetro y las armas, así que no podemos elegir a otro. Pikichagi, al oír estas noticias, se usó una sonrisa y contestó. Hubiera traído mi cama entonces para mudarme. Se encontraban realizando una ceremonia para el recién coronado Tupac Yupanqui. En este día, los nobles recibían y veneraban al sol. Y se realizaron muchos sacrificios de animales. Entre ellos, también se sacrificó un águila. Se sacrificó este animal para augurar por medio de su corazón al futuro. Pero al abrirlo, encontraron que estaba vacío. Esto alarmó al sacerdote Huilcauma y le comentó al recién coronado Inca. Esto es un mal augurio. Significa que debemos pronto conquistar al antisuyo sublevado a manos de Ollanda. Tupac Yupanqui contestó. Aquellos rebeldes del antisuyo. Dejaron en libertad a esa águila. Ha sido la perdición de tanta gente. Rumiñahui, al oír estas palabras, estuvo de acuerdo. Tenían que recuperar el antisuyo perdido. Poderoso Inca, tú sabes ya todo lo que ha sucedido y cuáles han sido mis yerros. Estoy a su servicio. Solo le pido una cosa. Por favor, permítame enfrentarme yo mismo a ellos. Permítame partir a la fortaleza. Prometo que traeré la victoria. El Inca le respondió. Te diré lo que debes hacer, Rumiñahui. Para que recuperes tu reputación. No abandones al antisuyo. De esta manera, te he de poner a prueba. El sacerdote Huilcauma añadió. Dentro de pocos días verá al antisuyo a sus pies, mi Inca. Así lo hemos encontrado en los kipus. Ve pronto, Rumiñahui. Rumiñahui muy decidido fue al antisuyo. Rumiñahui apareció en las puertas del antisuyo bañado en sangre. Estaba muy agitado y al ver al hombre en la puerta, exclamó. No hay nadie en esta comarca. Alguien que tenga compasión de mí. El hombre de Oyanda preguntó. ¿Quién eres, hombre? Avísame. ¿Quién te ha puesto en ese estado? ¿De dónde vienes tan cruelmente herido? Ve a avisar a tu Inca Oyanda, que su favorecido le llama. ¿Pero cómo te llamas? Todavía no te diré mi nombre. El hombre de Oyanda dudó un momento, pero luego le dijo. Aguarde aquí. Fue en busca de Oyanda y le dio el mensaje de que había un nombre buscándolo afuera. Le dio la descripción de que estaba bañado en sangre y en una condición muy mala. Oyanda entonces se sintió apenado y le dijo que entrase. Rumiñahui apenas vio a Oyanda, se postró a sus pies y dijo. Poderoso Inca, mil veces te adoro postrar a tus pies. Tengo pasión de este desgraciado. Oyanda no lo podía reconocer por su aspecto, así que preguntó. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan lastimosamente herido? Me conoces demasiado. Yo soy Rumi. Por eso he caído a tus pies. Inca, favoreceme. Oyanda no podía creerlo. Pero después de tanto tiempo, ¿qué hacía Rumiñahui aquí? ¿Y por qué en ese estado? ¿Eres tú, Rumiñahui? ¿El valiente de Anansuyo? Sí, soy ese Rumi. Por eso he derramado sangre. Levántate. Aquí tienes mi mano. ¿Quién te ha puesto en este estado? ¿Quién te ha conducido a mi palacio? Y a mi presencia. Traigan ropa nueva. Yo te amo. ¿Por qué estás desamparado? El nuevo monarca, Tupac Yupanqui, que ahora gobierna el Cusco, es un tirano feroz. Vive en medio de sangre. Degoya personas sin perdonarlos. Jamás hace a su corazón. Es como el soncho rojo que todo devora y mata en medio del delirio. Yo soy aquel valeroso de la Anansuyo, como tal vez recuerdas. Sabiendo esto, Tupac Yupanqui me llamó a su territorio. Es un depravado. En su corazón piensa una cosa. Y con su boca manda otra. Pero Yanta, tú ahora. Eres como mi padre y como mi madre. Aquí me tienes en tu palacio. Ollanta, al escuchar sus palabras, quedó muy alarmado y sintió lástima por Rumiñahui. Había venido ahora. Estaba entregándole su lealtad. No te aflijas, Rumi. En este instante te voy a curar y te voy a auxiliar. Cuando llegue el día del sacrificio al sol, tendremos una gran fiesta en el cuartel real. Y entonces debemos marchar para arriba. Rumiñahui sugirió. Por favor, que la fiesta dure tres días, aunque regocijo sea limitado. Pues para entonces, he de estar ya curado. Te hablo con mi corazón. Está bien, Rumiñahui. Concedido. Tres noches hemos de sacrificar al gran sol y estaremos todos en medio del júbilo. Para lo cual, se cerrará el cuartel real. Sí, por favor, avise también a los criados para que dispongan en la noche y, además, deben llevar consigo a sus mujeres. La pequeña Imazuma continuaba descontenta respecto a su estadía en el templo. Querida Pituzaya, dime, ¿hasta cuándo me vas a ocultar aquel secreto? Mira que me has destrozado el corazón por no haberme avisado ayer. Aunque me viste con lágrimas de los ojos, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Quién es esa mujer que llora todas las noches tan afligida? Dímelo. ¿Y por qué? ¿Por qué prohíben que yo la vea? Imazuma nuevamente le hacía preguntas incómodas a Pituzaya. No era que no quisiera responder, es que lo tenía prohibido. Pero también era muy en gusto. Imazuma debía conocer a la mujer que estaba allí encerrada por casi una década. Esto le traería problemas con la jefa del templo, pero era necesario que lo supiera. Finalmente le dijo. Imazuma, te mostraré quién es esta mujer, pero por favor, no se lo digas a nadie. Ocúltalo dentro de tu pecho, como si fuera una roca. Porque lo que vas a ver, te ha de causar profundo dolor. Y hasta llorar sin consuelo. Imazuma que estaba muy sorprendida, no esperaba para nada esta respuesta de la nodriza. Pero no perdería la oportunidad, así que respondió. Aun cuando me lo cuentes todo, a nadie le voy a avisar. Por favor, no me ocultes nada. Yo sepultaré todos los secretos en el fondo de mi corazón. Está bien, Imazuma. Cuando todas las matronas estén dormidas, espérame cerca de una puerta de piedra que tiene aquel jardín. Pasaron las horas hasta que se hizo de noche y finalmente llegó el momento que habían acordado Pituzaya e Imazuma. Pituzaya se acercó hacia esa habitación. Ya es hora. Levántate Imazuma y tapa esa luz. Vamos. Se dirigieron hacia la habitación donde estaba encerrada aquella mujer. Cuando llegaron, Pituzaya simplemente le dijo. He aquí la princesa. A quien tu corazón ha buscado tanto tiempo. Imazuma que estaba aterrorizada. La mujer frente a ella parecía un cadáver. Su aspecto era muy deprimente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Me has traído aquí a ver un cadáver? Me espanto de miedo. ¿Han estado custodiando a Kazun muerto? ¿Qué es lo que pasa Imazuma? Silencio. Imazuma, vuelve a ti en ese instante. Imazuma comenzó a temblar de miedo. Parecía muy enferma al haber visto esto. La notriza, muy preocupada, la sujetó de hombros y comenzó a sacudirla para que volviera así, pero no lo conseguía. Entonces, alarmada, comenzó a llamar a las otras criadas. ¡Don Zayas! ¡Auxilio! No temas, hermana. Es un muerto el que está llorando. Es una princesa que en este lugar se lamenta. Imazuma finalmente pudo decir. ¿Vive todavía aquella mujer? Sí, acércate. Mira, todavía vive. Por favor, alcánzame agua. Y cierra bien la puerta. La notriza le acercó el agua y la comida. Princesa, ¿por qué no se alimenta? Aquí tiene agua y comida. Descanse un poco. Vuelvo enseguida. Imazuma también le preguntó. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí, prisionera? Pito Zaya volvió a decirle a la princesa. Por favor, come algo. No os vaya a hacer que se desmaye. Finalmente esta mujer, cuando levantó la vista y pudo observar a la niña, su corazón se llenó de alegría. Finalmente dijo. He visto entrar lo que más he amado. Después de tantos años, vuelvo a ver a mi hija. Imazuma no comprendía las palabras de esta mujer. Pensaba que en su delirio llamaba a su hija. Al fin conocía a la dueña de aquel llanto que cada noche escuchaba. Imazuma le dijo. Princesa, bella escogida. ¿En qué ha pecado? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí sufriendo deseando la muerte cada noche? La mujer le respondió. Soy una mujer como la semilla arrojada al campo. Me casé con uno a quien amé como a nadie en el mundo. Sin que el inca lo supiera. Pero este hombre se volvió ingrato conmigo. Ollanda era su nombre. Antes fue tan querido por el inca. Pero al enterarse, lo expulsó. Y después el inca enfurecido, me mandó aquí prisionera. Ya hace muchos años que vivo en este lugar. Mira cómo estoy. Sin ver a nadie. En este calabozo, no hay felicidad. Estoy aquí. Y cada vez aguardo la muerte. Atada entre cadenas de hierro. Y olvidada de todos. Más bien, ¿quién eres? Niña tan linda y tierna. Y Masumak le contestó. Siempre te he buscado. Siempre oía tus lamentos a través de las paredes. Cada vez que te oía, mi corazón saltaba dentro de mi pecho. Pues yo no tengo padre. Ni tampoco madre. Ni tampoco tengo a alguien como tal. La mujer comenzó a sospechar un poco. Así que le preguntó. ¿Qué edad tienes? Y Masumak respondió. No sé cuántos años tengo. Solo vivo abominando esta casa. No los he contado. Entonces la nodriza Pituzaya interfirió. Como cosa de 10 años. Así calculo que tiene. Kuzi Koyor comenzó a sospechar aún más. ¿Podría ser ella su hija? Le preguntó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Masumak. Aunque tal vez no he correspondido a mi nombre. Kuzi Koyor estalló en alegría y exclamó. Hija mía, eres tú. Acércate. Acércate a mí. Tú eres mi única felicidad. Hija mía. Ven, ven. Mi alegría no tiene límites ahora mismo. Sí, fui yo. Fui yo que te puso ese nombre. Y Masumak no podía creerlo. Eres tú mi madre. Por favor, nunca me abandones. Porque te he conocido solo para llorar. Me dejarás en orfanato otra vez. ¿En quién me refugiaré? ¿A quién volveré mis ojos? ¿Quién me va a proteger? Alcánzame tu mano. Ayúdame. La notriza, muy alarmada, dijo. No grites. No. Para mí este será el tormento. Camina. Vámonos. Tal vez nos oigan las matronas. La tomó del brazo y comenzó a conducirla hacia afuera de este lugar. Mientras esto sucedía, Masumak le decía a su madre. Sufre solo un poco más en esta cárcel, maldita. Quédate que yo te sacaré de aquí. Solo, solo serán unos días más. Madre. Me voy sin aliento. Desearía un veneno en mi corazón. Por otro lado, Tupac Yupaki se encontraba conversando con Wilkauma. Grande y noble Wilkauma. ¿Sabe algo de Rumiñahui? Ayer salí por la noche hasta Wilkanota. Y hallé muchos prisioneros que eran todos de la nación anti. Se dice que la nación anti ha sido vencida. Sus campos talados y sus hogares incendiados. Han tomado Ollanta. Preguntó Tupac Yupaki. ¿No se les habrá escapado ese hombre? Wilkauma respondió. Ollanta ha sido vencido. Destrozado y devorado por las llamas. Tupac Yupaki esbozó una sonrisa y con gran victoria anunció. Nuestro padre el sol nos ha favorecido. Como que soy de su linaje. Sí, los hemos de rendir a nuestros pies. Para eso estoy aquí. Fue entonces que llegó rápidamente un criado anunciando lo siguiente. Rumiñahui me ha mandado muy deprisa con este equipo mi señor. Tupac Yupaki le indicó. Ve, ¿qué dice? Wilkauma tomó el equipo y comenzó a descifrarlo. En este equipo hay carbón que indica que Yao Yanta ha sido quemado. Estos tres... Siguió tocando los nudos. Cinco, cinco quipusatados dicen que el antisuyo ha sido sometido y que se encuentra en manos del inca. Estos tres... Cinco... Que todo se ha hecho con rigor. Tupac Yupaki no podía recibir mejores noticias en este momento. Y tú que has estado allí, ¿qué cosa has hecho? El criado respondió. Poderoso inca, hijo del sol. Mira que soy el primero trayéndole la noticia de que ha triunfado, subyugado y derramado la sangre de esos traidores. ¿Cómo? ¿No he amonestado con frecuencia que no se derrame sangre de aquella gente? Pues bien saben que los amo y los compadezco. ¿Cómo es eso de que has derramado sangre? El criado muy nervioso respondió. Padre mío, no... No se ha vertido la sangre de nuestros enemigos. Que se corra esta noche a tomarlos. El inca Topayupanqui estaba confundido. Lo que has visto es que yo estuve allí junto con todo mi ejército durmiendo en la confluencia del río y escondido en Yanawara. Como en este valle hay muchas selvas paraceladas, permanecí oculto en una casa por espacio de tres días. Con sus noches, por supuesto, soportando el hambre y las intemperies. Rumiñahui vino a verme y me declaró todo su plan. Me dijo que nosotros debíamos venir de noche luego que regresase a su puesto. Se iba a celebrar en el cuartel real una gran fiesta. Y cuando todos estuviesen entregados al embriaguez, podíamos cargar durante la noche con el ejército de los veteranos. Después de haberme explicado su estrategia, se regresó y aguardamos aquella noche. Mientras tanto, Oyata pasaba divirtiéndose en la celebración de la fiesta del sol, junto con los suyos. Y el ejército entregado a la B.O.D. por espacio de tres días. Nosotros le caímos por medianoche y nuestro ejército entró por sorpresa sin que el enemigo lo percibiera y estalló sobre él como la tempestad. De esta manera fue al punto sobrecogido de espanto. Y cuando volvió en sí, se encontró prisionero en nuestras manos. Rumiñahui se hallaba todavía enfermo, aunque Orko Aranca marchaba muy triste. Sin embargo, empuñaba con furia la cadena. De este modo, el inca condujo Oyanta con su séquito, Anco Wayu con sus mujeres y como cerca de 10.000 antis prisioneros. Sus mujeres convertidas en un mar de lágrimas los seguían de cerca. Por esto, en verdad, has visto a Wilkanot entregada al llanto. Poco después, Rumiñahui volvió victorioso frente al inca Tupac Yupanqui. Se descubrió la cabeza y se inclinó ante él. Postrado a tus pies, poderoso inca, te adoro mil veces. Escucha mis palabras, pues estoy bajo tu amparo. Tupac Yupanqui le extendió la mano. Levántate, aquí tienes mi mano. Regocíjate, porque has salido victorioso. Echaste tu red y has pescado. Rumiñahui contestó. Sí, ese traidor con sus piedras ha matado a muchos nobles y un sinnúmero de plebeyos. Más yo, Rumi, he sido para él un peñasco. Como Rumi, he acabado con él y sus compañeros. Tupac Yupanqui frunció el seño y entonces le preguntó aquello que le preocupaba. ¿Se ha derramado mucha sangre, Rumiñahui? No sangre noble. No en verdad. He cumplido todo como me ha mandado. Así he tomado toda la nación. Antis prisioneros, sus montañas están allanadas e incendiadas. ¿Y dónde están esos enemigos? Todos aguardan en el campo. Perecen con el terrible castigo. Catacual se apresura en busca de la muerte. Pero es menester separar a las mujeres que están embarazadas. Pues ellas se bastan para la propagación de la especie. Tupac Yupanqui asintió. Así ha de ser definitivamente. Que todos los niños y mendigos sean destruidos sin decepción. Aun cuando todo el cusco sucuma con ellos. Conduce a mi presencia a esos traidores. Rato después, trajeron ante la presencia del Inca Tupac Yupanqui a Piki Chaki y a Oyanda. Ambos estaban encadenados y tenían los ojos vendados. Tupac Yupanqui entonces indicó, quítales la venda. Dime, ¿dónde está Oyanda? ¿Dónde está Orko Guaranca? Ahora sin remedio serán ejecutados. Primero, desátenlo. No es cierto que el Inca te veneró como un padre. Te trató como un hijo. ¿No es cierto que en él hallaste tanto como quisiste? Tu palabra influía en su voluntad. Te dio todo lo que pediste. Incluso más de lo que merecías. ¿Había algo oculto para ti? ¡Hablen traidores! ¡Respóndeme, Oyanda! Echó un vistazo y vio que había un prisionero más, el cual era Orko Guaranca, el lugar teniente de Oyanda. ¡Respóndeme, Orko Guaranca! Oyanda entonces le dijo, Padre mío, no me pregunte nada. Nuestro crimen rebosa por todas partes. El Inca Tupac Yupanqui muy enojado le dijo, Veamos qué tipo de muerte merecen. Diga cuál, Wilkauma. Wilkauma respondía, Mi señor, el sol me ha concedido un corazón muy benigno. Rumiñahui, entonces tú dime. Rumiñahui respondía, Siendo esta una gran traición, el castigo debe ser el último suplicio. El Inca enrostra muchos crímenes a esta gente, así que, que se desate de uno en uno, ahora mismo, a cuatro estacas para que todos sus siervos pasen por encima de estos traidores, y que su ejército sea traspasado flechazos en castigo de su rebeldía. De este modo se vengará con sangre la muerte de sus padres. Piquichaki interfirió, Así se ha de destruir la nación, Andy, que se haga también una hoguera para quemar a su gente. Rumiñahui le dijo, Cállate, si no te lanzaré una piedra, porque ahora tengo el mismo corazón de piedra. El Inca Tupac Yupanqui dijo, Ya he mandado como ser desordenado que mueran, condúcelos ahora mismo a su muerte. Muerta a los traidores. Rumiñahui estuvo de acuerdo. Arrastren a esos traidores al lugar donde recibirán su castigo. Arrastrenlos, arrastrenlos hasta que queden hechos pedazos. El Inca Tupac Yupanqui ya había dejado pasar suficiente tiempo, ya era suficiente escarmiento para estos hombres. En realidad, era justo y tenía un corazón benevolente con ellos. Su intención era principalmente encararlos, así que anuncio. Pongan en libertad a estos prisioneros, pero que se aparten de mi presencia. Ya han contemplado de cerca la muerte. Creo que han aprendido. Ahora huyan. Huyan como el ciervo al bosque, ya que están rendidos a mis plantas. Mi corazón me dicta que sea generoso con ustedes, y que los libere. Oyanda, una vez fuiste el valeroso gobernador del antisuyo. Sabrás que es mi voluntad, que continúes mandando para que conserves siempre tu fama. Wilkauma, toma el yelmo y aquellas insignias, y pónselas de nuevo, Oyanda. Pónselas de nuevo a este desgraciado que ha sido libertado de la muerte. Rumiñahui estaba estupefacto. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Lo estaba premiando? Por su lado, Wilkauma acató gustoso la orden del Inca. Conoce desde hoy cuál es el poder de Tupac Yupanqui. Desde este instante, aprende a obedecerlo y amarlo como a tu protector. Todo mi poder está en esas insignias. Ahora te las ceño, y sabrás que son las armas del Inca. Oyanda no podía creerlo. Se le había concedido el perdón. Con lágrimas en los ojos, respondía. Mi señor, lo he de amar y de servir toda mi vida. ¿Quién será igual a usted? No hay nadie en comparación. Humillado a sus pies, desataré su calzado. Y desde ahora, todo mi poder y acciones dependen de su palabra. Tupac Yupanqui entonces se dirigió a Orko Guaranca. Oyanda te hizo general, y te dio ese yelmo, para que estuvieras contra mí. Sin embargo, mi furor se ha aplacado. Tú quedarás gobernando el antisuyo, para que salgas a la conquista de nuestro enemigo. Recibe este yelmo, para que te portes con valor. Y ya que te he libertado de la muerte, me servirás con fulgor. Orko Guaranca se arrodilló ante el inca. Postrado a tus pies, poderoso inca. Lo adoro mil veces. Aunque extraviado, ahora lo he de servir. Huelcauma interfirió. El poderoso Tupac Yupanqui lo ha hecho noble. Concediéndole ese yelmo y esas flechas. Así pues, sea valiente. Rumiñahui muy confundido no pudo aguantar más la ansiedad y preguntó. ¿Habrán entonces dos incas? Uno en el antisuyo, y otro aquí. Tupac Yupanqui respondió. No, Rumiñahui, no habrán dos incas. Orko Guaranca gobernará el antisuyo. Y Ollanta se quedará en el Cusco ocupando el trono. Para que gobierne en reemplazo del inca. Y así permanecerá siempre aquí. Ollanta exclamó. Oh, inca. Enalteces demasiado este hombre que nada es. Vive mil años. ¿Qué ha visto en mí para merecer esto? Tupac Yupanqui no le respondió y en su lugar se dirigió al sacerdote Huelcauma. Huelcauma saca la grande insignia real. Ponle pronto la borla amarilla. Dale el cetro. Y déjalo aquí. Que represente al inca en mi ausencia. Ahora, debo comunicarte mis órdenes. Tú, Ollanta, permanecerás en mi lugar. Pues yo me marcho al Koyao dentro de un mes. Por eso lo he dispuesto así. Mire lleno de complacencia, dejando a Ollanta sobre el trono. Ollanta contestó. Deseo partir con usted a cualquier parte que sea. Pues sabe muy bien que soy varón diligente. Soy su siervo. Sin duda alguna, he de ser el primero que marche en su compañía. En lugar de asentir o refutar, el inca Tupac Yupanqui le dijo. Cásate de una vez. Con eso estarás contento y descansarás tranquilo. Escoge la que quieras. Oh, noble. Yo soy casado. Más he sido desgraciado. Tupac Yupanqui frunció el seño. Todavía no conozco a tu esposa. Preséntamela para venerarla. No me ocultes nada. En el Cusco se ha perdido mi adorada esposa. En solo un día desapareció como una paloma volando a otros lugares. La he buscado por todas partes. Preguntando a todos, pero... Ella se perdió. Como si la tierra se lo hubiese tragado. Esa es mi situación. No te entriste a este caso, Ollanta. Aunque sea eso y mucho más, cumple con mis órdenes y retroceder. Wilka Oma, haz lo que te he dicho. Wilka Oma entonces anuncia. Pueblo, sepan que Ollanta representa al Inca y que gobierne en su lugar. Salve el Inca Ollanta. Rumiñahue a regañadientes lo felicito. Lo felicito y que tenga victoria las veces que haga de Inca. Que todo el antisucho se regocije y la comarca le sea propicia. De pronto, esta reunión fue interrumpida por unos gritos a lo lejos. Los guardias exclamaban. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Saquen a esta niña! Y Mazumac insistía. Por lo que más saben, déjeme entrar. Déjeme hablar. No me lo impidan. Miren que he de morir si no en este momento. Tupac Yupanqui preguntó. ¿Quién está llorando afuera? Uno de los criados le respondió. Es una niña que viene llorando y quiere hablar con el Inca. Tupac Yupanqui entonces sorredó. Tráigale aquí. Y así sucedió. Trajeron a Mazumac frente al Inca Tupac Yupanqui. Ella, al estar en el centro de todos los caballeros, estaba confundida y preguntó. ¿Cuál de todos ustedes es el Inca? Para arrojarme a sus pies. El sacerdote le indicó. Él es nuestro Inca, bella niña. ¿Por qué lloras? ¡Inca! Ella corrió apresuradamente y se arrodilló ante él. Tú eres mi padre. Perdona a tu hija. Por favor, ayúdame. Eres el hijo del sol. Mi madre ya habría muerto. Está presa en una cárcel. Un feroz enemigo la confinó allí para que muriera lentamente. Tupac Yupanqui no podía creer estas palabras. Sonaba horripilante. ¿Quién es acá el tirano? Ollanta. Levántate pronto. Ve a ver eso. Ollanta entonces se levantó y le dijo. Vamos, niña. Llévame al lugar. ¿Quién ha intentado matar a tu madre? Y Mazuma respondió. No, no. Tú no vayas. Quiero que el Inca la vea. Pues él la conoce. Mientras que tú, tú no la conoces. Inca, levántese pronto. No vaya a ser que sea muy tarde y encuentre a mi madre muerta. Ya se imagino su cadáver. Por favor, venga conmigo. Wilkaoma interfirió. Poderoso Inca. Hasta usted lo persigue en los tormentos. ¿Quién nos hará impedir que sea usted un libertador? Ollanta volvió a preguntar. ¿Dónde está tu madre cautiva? En un rincón de aquella casa. Tupac Yupanqui anunció. Vamos, vamos todos juntos. Ya que estando en medio de todos los placeres del mundo, esta niña ha venido a rascar mi corazón. Y Mazumac, muy aliviada, respondió. Padre mío, aquí está mi madre. Aquí. Dios fue indicando el camino a medida que avanzaban. Ojalá no esté muerta. Mientras se acercaba más al lugar, Ollanta aún recortaba al palacio. Así que dijo. Me parece que estás confundida. Esta no es una cárcel. Es la casa de las princesas. Mi madre padece en esta casa hace 10 años. Cuando finalmente llegaron, Ollanta ordenó. Abran la puerta, que el inca viene. Por favor, abre rápido la puerta. Luego se dio vuelta y se dirigió al inca. Padre mío, esta es la puerta. Pituzaya, ábrala rápido, que nuestro inca está aquí. La encargada del templo entonces dijo. Es una realidad o es un sueño. Qué raro que el inca esté en estos lugares. Tupac Yupanqui ordenó. Abran la puerta. Cuando finalmente abrieron la puerta, pudieron apreciar a aquella mujer arrinconada, encadenada y que tenía el aspecto de un cadáver. Tupac Yupanqui entonces dijo. ¿Qué tipo de caverna es esta? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué tiene una cadena de hierro? ¿Qué tirano la ha puesto así? ¿Dónde estaba el corazón del inca? ¿Quién es aquella mujer que está allí? Tupac Yupanqui se dirigió hacia la encargada del templo. Ella no tuvo más remedio que decirle la verdad. Su padre lo ordenó, queriendo solo escarmentarla. Y usted lo permitió. ¡Salga de mi vista! ¡Arranje fuera a esta fiera! Y que nunca más mis ojos la vuelvan a ver. Kusigoyo logró reaccionar y al ver tantas presencias preguntó. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? De pronto logró vislumbrar a su hija Imazumak. Imazumak, ven aquí, ven aquí. ¿Por qué hay tanta gente? Madre mía, no temas. Aquí está nuestro poderoso inca. Él viene a hablar. No te duermas, por favor. El corazón del inca Dupac Yupanqui quedó desgarrado al presenciar tanto infortunio. Descanse. Dígame, ¿quién es usted? Dime cómo se llama tu madre. Imazumak contestó. Padre mío, piadoso noble. Por favor, órdenle primero que desaten a esta prisionera. El sacerdote entonces interfirió. Soy yo quien debe desatar y auxiliar a esta infeliz. Ollanta preguntó también. ¿Cómo se llama tu madre? Imazumak respondió. Su nombre es Kusikoyor. Dupac Yupanqui estaba muy confundido así que la interrumpió para tratar de corregirla. Me parece que te equivocas. Mi hermana Kusikoyor está en la sepultura. Donde tendrá la eterna felicidad. Ollanta no podía creerlo. Sintió que su corazón latía rápidamente. Parecía un sueño. Poderoso inca Dupac Yupanqui. Esta niña es hija de mi esposa. El inca incrédulo le respondió. Todo me parece un sueño. Está felicitada Yada. Esta mujer es Kusikoyor, mi hermana. Hermana mía, Kusikoyor. Ven aquí, abrázame, consuélame para que pueda vivir. Kusikoyor se acercó y le dio un abrazo. También le dijo. Ya sabrás, hermano mío. Los infinitos tormentos que padezco aquí. Desde hace tantos años. Tú eres, pues, quien me ha de liberar de la muerte. Hermana, ¿quién te ha puesto realmente aquí? ¿Qué crimen tienes? ¿Qué crimen has cometido? Muy bien hubieras podido volverte loca y perder el juicio en tantos años. Tendré corazón para presenciar sufrimientos tan inexplicables. Tu rostro estaba architado. Tu hermosa boca, irreconocible. Se acabó para siempre. Kusikoyor, ¿dónde está tu risueño semblante? ¿Dónde están tus lindos ojos? ¿Dónde está tu belleza? Ella volteó la mirada hacia Oyanta. Oyanta. Un veneno abrazador ha sido la causa de que nos hayan separado por espacios de diez años. Más ahora nos vuelve a unir. Para que vivamos de nuevo. Tú has de contar tantos años de goces y de pesares. Cuanto el poderoso Inga viva. Y con esta nueva vida, tu existencia se ha de prolongar. Tupac Yupanqui entonces ordenó. Oyanta, he aquí tu esposa. Desde hoy venérala. Y tú y Mazumbak, ven a mi pecho. Ven hermosa paloma. A devanar esos ovillos. Sí, tú eres la hija de Kusikoyor. Oyanta muy agradecido le dijo. Oh, gran Inga, usted es nuestro amparo y salvación. Sus manos han apartado todo el dolor. Eres quien ha curado todas nuestras heridas. Tupac Yupanqui le dijo. No te aflijas Oyanta. Vive contento con tu dicha. Pues ya posees a tu esposa. Y te has liberado de la muerte. Este es el final de la historia. Muchas gracias por escucharla.